¡Bien fuerte! Junto a ti, qué alegría traer, mamá, sintiendo en las palabras emoción, puedo presumir de mi gran amor, tú eres lo más bello que jamás me sucedió, mamá. Hoy quiero decirte algo, y quiero robar tus manos, sintiendo la voz de ti. Junto a ti, qué alegría traer, mamá, sintiendo en las palabras emoción. Puedo presumir de mi gran amor, tú eres lo más bello que jamás me sucedió, mamá. Hoy quiero decirte algo, te pienso robar tus manos, sintiendo la voz de ti. ¡Fuerza! 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 Gracias por ver el video.